Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2 Como veis estoy en el menú de pausa todavía Porque viene la acción, estamos en plena acción Con lo que, bueno, he dejado el menú de pausa Para presentarme, ¿no? Pues nada, vamos ya a la acción Estamos en el capítulo 20 El gato y el ratón Creo que son 22 o 24 capítulos No sé seguro, pero bueno, está por ahí Con lo que ya estamos casi al final de la guía Si no habéis visto Los demás capítulos, os recomiendo verlo Porque es que esto sin historia Pues es un poco... Ah, disparo limpio, ¿no? ¡Hostis! ¡No! No, 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 no Mira, mira, ahí se ha atascado No me puedo apuntar No me puedes apuntar, capullo Ah, hay que ir por ahí ¡Oh! Rápido, rápido, rápido ¿Por dónde? ¡Uy! Mira, mira, mira Se salen todos los trucos ¡Rápido, ábrelo! ¡Coña! ¿Qué esperas? Vale ¡Uf! ¡Uf! Ahora, ahí estoy ¡Oh! Disparos en la cabeza 250 ¿Trofeo, trofeo? ¡Oh! ¡Sí, señor, chaval! Trofeito Dos capítulos que llevamos Y los dos trofeitos, chaval Ah, que no tengo balas Coño, vale Pues tendrá que matarle O le mato yo desde aquí Venga Yo tengo que hacer todo el trabajo Coño A ver, cuidado, 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 cuidado ¡Oh! Dios Por aquí Eh, balas Vale Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Dónde está este? ¿Pero qué hace ahí? Bueno, bueno, bueno Ya lo que me faltaba No, 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 no A ver, a ver, a ver ¡Joder, joder, joder! ¡Buah! Me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado No podía contra todo yo O sea, tampoco soy Dios A ver Bien Voy a ir por aquí Y lo que voy a hacer es Directamente Bien, 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 bien ¡Tah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Polest! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Vale, 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 vale ¡Venga! ¡Venga! ¿A dónde vamos? Bien, hombre ¡Venga, abre la puerta! O, no sé, abre algo Abre las piernas A ver Joder, joder, joder Joder, joder, joder ¡Qué burro! ¡Cómo se llama lanzacohetes en tibetano! ¡Obuichaba! ¡Obuichaba! ¡Ostras! ¡Uf! Vale, ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uichaba! O, como se diga ¡Oh, mierda! Vale, este ya está muerto A ver Vamos a ayudarle ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Las cámaras son espectaculares, tío Es impresionante No me quiero ni imaginar Un Chander 4 ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Pero sigue para adelante! ¡Muña! Joder, joder, joder Mira qué cabrón ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Me acuerdo que esta parte La primera vez que me lo pasé Repetí mil veces, tío Mil veces Vale 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 Porque iba recto Y siempre me encontré algo del tanque Aquí, ¿ves? Y era por aquí Y no sé cómo ¡Oh! ¡Dias! ¡Cúbrete! ¡Joder, joder, joder! Vale Y aquí no sé cómo era Espera Tengo que dar la... Sí Espera ¿Cómo era? Aquí siempre me mataba Que no sabía por dónde había que ir Por aquí ¿Ves? Aquí está roto De aquí no se puede subir ¡Ah! Por aquí, es verdad Porque nunca he encontrado este camino Es verdad, es verdad Vale Estoy buscando tesoritos Por si hay por aquí Que parece que no hay Con lo que, bueno Vamos a... Como te caigas ¡Oh! ¡Yes! No me acordaba de eso Sí, un poco sí Vale Qué pena Qué pena que no se puede romper el baje Ahí con... ¡Oh! ¡Hombre! Se ve que sí ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Sushe! ¡Sushe! ¡Uh! ¡Oh, Dios! Vale, uno menos Y falta otro aquí, ¿no? Vale, venga, venga Rápido, rápido Vámonos, vamos Abre la puerta Ah, no Por aquí ¡Hostias! Me ha dado de lleno, tío Me ha dado de lleno Mierda Nos ha quitado un trabajo este, tío Vale Cargamos Y este no me la vuelve a jugar Vale Jódete Vale Ya está Vamos para arriba ¡Eh! Cuidado Que te he visto ¿Tú qué te piensas? No Sube, 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 sube Vale Ah, santa de puto tanque ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde hay más balas? Joder Pues vaya Quería más balas Espera, ¿hemos subido de dónde? ¿A dónde hay que ir? Vale, hay que ir recto Joder 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 Oh Has flotado ahí, chaval No Vale Ya está Hay que ir a la otra casa Y en la otra casa Hay que coger las granadas ¿Pero por dónde vamos? ¿Hay que saltar del techo o cómo? ¡Oh! Vale Tenemos aquí balas para hartarnos Va a durar menos que... A ver Tenemos Aquí, así Yo prefiero mucho más la M4 Sin duda Tiene más estabilidad A ver De aquí ¿Dónde? ¿Dónde está Milas a granadas ¿Milas a granadas? ¿Milas a granadas? Cúrate 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 Ostias Qué justo, chaval Qué justo Joder, joder, joder ¿Dónde están? No sé ni a dónde disparo ¡No! ¡La leche Con tantas Granadas Y mierdas ¿Le hemos tirado este? Sí, parece que sí Ah, mira ¿Dónde está el cabrón? Vale, vale Sube, sube, sube Rápido Mierda, mierda, mierda Sube ¡Que subaos! Uff Está siendo un capítulo complicado A ver Voy a saltar directamente Que le jodan Que casi me mata Y me va a matar Y me mata Me cago en la leche Puñetera El puto tanque De los huevos Vale, ya está A ver si el puto tanque No nos quita la vida Venga, venga, rápido Hijo de la gran Cago en la leche No puede ser Es que el puto De los granados Venga, recupere la vida ¡Ostras! ¡Por fin! Ah, no Que le han matado ¡Me cago en la leche! ¡No puede ser! ¡No! A ver Vale Hemos destruido a ese cabrón ¡Ah, mira! Todas las granadas que hay ahí Eso me gusta Vale, ese ya está muerto Vale, ese también Y falta el puñeteo siempre Vale Entonces Tenemos que pasar al otro lado Sin que nos mate Cosa que no veo muy probable ¿Y qué hago yo aquí? Es que no sé cómo pasar Sin que me mate La verdad Venga Pues a nuestra manera de siempre ¡Mierda! Que tenía una tirolina ahí Lo he visto en el último momento ¡Ah! Vale Toma, castaña, chaval Hubiera quedado mejor con la tirolina Pero bueno Joder a las mujeres Venga, venga en marcha Vale Uff, de esos capítulos ¡Ah! Joder, ya me acuerdo Es bonito este capítulo Es bonito Antes de que la Zarevic Le ponga la mano encima Ya sé Tengo una idea ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Despejar el camino Anda, coge el volante ¿Qué? Tú cógelo ¿Por qué no me dejaste conducir Desde el principio? Entonces no se me ocurrió Que lo hicieras Ya Eso es Agárralo bien De acuerdo Eso es Vale Ya vamos El tío está ahí mirando Ahora A tomar por ahí Con Goy Opa Vale Eh Tengo que bajar de esta cosa Salta, salta, salta ¡Wow! Bien, bien, bien Bueno ¡Pero! ¡Sube! ¡Coño! No me haces nada de caso ¿Este me disparan? ¡Joder! Si hay más aquí ¡Ah! Ahí Vale Bien Cogemos balas de aquí Y matamos a estos ¡Venga, venga! ¿De dónde salen estos hijos? Vale Son muertos Ahora aquí ¡Ostras! Bien Bien, bien, bien ¡Rápido! ¡Salta! ¡Uf! Vale No tengo balas de esto ¡Qué bien! Ahora está ardiendo Pensaba que me caía, tío ¡Ahí vamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! Me encanta esta misión Ya me acordaba de esta ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Este es el puto caos ¡Ah, vale! Que se ya Bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Olé! Bueno, 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 bueno Es que este juego siempre termina por lo grande, tío Se ha venido de menos a más Pero siempre teniendo enganchado al jugador, tío ¡Nate! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Hala! Ya se me ha muerto la mujer Por lo bien que iba ahí, todo espectacular Seguro que es porque le he pegado al principio, tío ¡Qué cagada! Sí, sí, es por eso seguro ¡Nate, líbrame de esos tipos! ¡Eso es! ¡Ahí! Venga Bien, creo que estoy haciendo bien el trabajo ¡Joder, siempre se te viene grande! Vale Bien, 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 bien ¡Joder, me encanta, me encanta! ¡No! Joder, ya me ha jodido el business A ver ¡Ey, por aquí! ¡Salta! ¿Todo bien ahí atrás? Sí Ahí está el primer coche ¡Dispara! ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, Dios! Me encantan las caras que me hacen No puede haber sobrevivido a eso ¡Adelante! ¡Vamos! Están locos Están locos ¡They are crazy! ¡Como en los viejos tiempos, eh! Sí Sí, que lo digas ¿Y ahora qué? ¡Vamos al monasterio terrorífico! ¿A dónde sino? Ahí estás, Afer ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene la Zarevik Oh, no ¿Estás preparada? No podría estarlo más Pues capítulo 22 El monasterio Con lo que, bueno Voy a dejarlo aquí Aquí empieza otra parte ya Totalmente distinta Parece que se puede Por el sigilo Aunque Este juego no está muy Dedicado al sigilo Pero bueno Vamos a intentar pasarlo En sigilo Pero en el siguiente capítulo ¿Vale? Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y un favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! Bueno, adiós después de esto ¡Vamos! ¡Buena vista! ¡Buena vista! ¡No hablaba de las montañas! ¿En serio? Pues nada Lo dejamos aquí, ¿vale? Pues nada ¡Adiós!